Tu, has entrado en mi corazón Tu, me has brindado una ilusión Oh tu, la única que me ha hecho sentir El amor de tu, tu me has brindado entre tus brazos calor Tu, siempre sonriente y nunca triste mi amor Oh tu, tu corazón siempre lo llevan en mi Porque tu sabes que yo, después yo estoy a todo partido Sí, oh sí, y mi mayor ilusión es estar junto de ti Que cada día mi amor, que pasa yo a ti te quiero más y más Nunca me olvides que yo, nunca me voy a olvidar de ti Tú, has entrado en mi corazón Tú, me has brindado una ilusión Oh tu, la única que me ha hecho sentir El amor de tu, tu me has brindado entre tus brazos calor Tú, siempre sonriente y nunca triste mi amor Oh tu, tu corazón siempre lo llevan en mi Porque tu sabes que yo, después yo estoy a todo partido Sí, oh sí, y mi mayor ilusión es estar junto de ti Que cada día mi amor, que pasa yo a ti te quiero más y más Nunca me olvides que yo, nunca me voy a olvidar de ti ¡Gracias! ¡Gracias!